El Henry Brake, este es un maricón Pero total, eh Pero total Hombres y mujeres Hombres y mujeres Acabo de salir del programa así de hombres y mujeres Y viceverta, vamos Vamos Bueno, tú Último, tío A ver si esta misión es en SIDA o es una misión mediana Mira, mira que salida Oh, Dios Ya está, guardeas A ver, a ver, a ver Vamos Primero Al rebufo Yo me pillé rebufo, cabrón, hasta no vale Cabrón, yo no vale Pues inferior Eh Hasta luego A ver, a ver, quita, quita Vale, te voy a pillar el rebufo, eh Gerni ¡No! ¡Oh! Topo, todos aquí, chaval Joder, tío Tío, me ha aparecido un semáforo de repente en la cara Vale, voy primero Va a estar... Pero bueno, pero esto, ¿qué es? Eso está reñido, eh ¿Dónde vais? Yo he caído ya, eh Quita, quita Vamos Dios Le piso los talones Le piso los talones al galgo ¿Estás detrás mío? TORTO No me lo pase esto nunca, mira Oh, oh, me lo he pasao Madre mía ¡Oh! ¡Nooo! ¿Qué? ¡Lol! ¡Oye! Joder mía, Torto, ¿tú cómo corres? ¿Pero cómo se da por aquí, tío? ¿Qué haces, Torto? No sé, tío ¿Qué se te ha caído? Le coge carrerilla ¿Para qué hacéis ahí? Paraos, cabrones ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Tú, chulches, ¿no? Me ha tirado al agua, tío ¡No! Aquí, tío La carga está nuestra Hay que coger carrerilla y pasarla ¡Qué diablos! Esto no sirve, tío Esto no sirve Están ahí atrancados, tío Pero Florto tiene que fallar, tío ¡No! Pues ya ¡Lo pasé! ¡Uh! ¡Lo pasé! Menos mal Gentry break, va, Gentry break Que voy detrás tuyo, eh Venga, tienes que fallar, Galgo No, no, no Puede ser Parece que no, me he pasao Vamos, 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 vamos Ha pasado El Galgo, después de la guarrada que me ha hecho, gano posición Lo que nadie sabe es que el Galgo se las estudia antes de hacerlas, tío Sí, está así Hasta hace ocho veces Mira, siguen aquí, tío ¿Qué me ha pasado, loco? Vamos, Torto Todo bien estoy Pero peta al post Vamos, vamos Y se suicida ¡Oh! ¡Vale! ¡Chaval! Madre mía Madre mía, Dales Qué chetada Cómo se hacen las carreras ocho veces, tío Increíble, tío Tío